Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna regresará a entrenar tras un par de días de descanso previo a la Leeds Cup. Después de dos días de descanso, este miércoles por la mañana, regresa a los entrenamientos la escuadra de Santos Laguna para iniciar preparativos con miras a la Leeds Cup 2023, en la que se medirá al Dynamo de Houston y el Orlando City. A las 9 horas dará inicio la práctica que consistirá en regenerativo principalmente, luego del partido amistoso que Santos sostuvo el pasado domingo ante el Sporting de Guijón, en el cual cayó dos goles contra uno. Ahora, el torneo Apertura 2023 ha entrado en pausa para que los clubes mexicanos disputen la Leeds Cup, en la que se medirán a equipos de la MLS. En el caso de Santos, está ubicado en el Grupo Sur 2, junto al Houston Dynamo y a Orlando City, así que los dirigidos por Pablo Repeto entrarán en acción el próximo martes 25 de julio en el Shield Energy Stadium, mientras que el sábado 29 se medirán a los Leones en el Explorium Stadium. Este torneo debe ser aprovechado por el cuerpo técnico que encabeza Pablo Repeto para tratar de enderezar su equipo luego de la igualada con el Atlas en el Estadio Corona, que decepcionó a su afición. Así que ahora buscará trascender en una competencia internacional ante clubes estadounidenses, luego de que en la anterior se quedará a la orilla, lo que derivó en el cese de Pedro Caixinha como entrenador. No hay que olvidar que esta será la segunda participación de los Laguneros en la Leeds Cup. En la edición 2021, los verdiblancos alcanzaron la ronda de semifinales. Por lo pronto, este miércoles, el entrenamiento inicia a las 9 horas en el territorio Santos Modelo, y a la misma hora reportarán jueves y viernes. El sábado, el ensayo está programado para iniciar a las 18 horas, y el domingo a las 9 horas para viajar a las 14 horas hacia Houston, Texas. Por otro lado, Carlos Izquierdos confiesa por qué rechazó volver a la Liga MX con Santos Laguna. El central del Sporting de Guijón, el argentino Carlos Izquierdos, que estuvo a punto de dejar el club asturiano para volver a Santos Laguna, reiteró que una vez frustrada esta operación había rechazado otras ofertas, porque lo que prioriza es seguir en el Sporting, ya que tanto él como su familia están muy contentos en Guijón. Izquierdos reconoció que hace semanas había mantenido una conversación con el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, en el que le dijo claro que estaba feliz en el Guijón, en el club y en el grupo de jugadores, y que solo saldría si llegaba una oferta que fuese muy buena en lo deportivo. El interés de Santos, club en el que Izquierdos ya había militado con anterioridad, cumplía ese requisito, por lo que se iniciaron negociaciones, pero esas no cuajaron, y el central argentino no quiso escuchar más ofertas, a pesar de que varias de ellas le llegaron de su propio país. He tenido ofertas, pero hablando con mi mujer, porque estoy priorizando mucho ese aspecto, decidimos quedarnos en el Sporting. Indicó a Izquierdos, quien también reconoció que tiene ganas de revancha tras una temporada que no fue la que se quería. El argentino aseguró que en algún momento de su vida regresará a la comarca lagunera, ya sea para trabajar o vivir, ya que se siente agradecido con la gente de la región. No sé a qué papel, pero en algún momento voy a regresar, porque cuando uno es feliz en un lugar, tiende a volver en algún momento de su vida. Si no es un papel de trabajo, va a ser de vacaciones seguramente, porque lo pasó muy bien, y soy un agradecido de tanta gente, explicó el zaguero, respecto a la falta de ídolos en el equipo. Izquierdos comentó que espera que existan más jugadores así, pues eso querrá decir que el club le ha ido bien. Ojalá que no sea el último ídolo, que vengan más, porque quiere decir que el fútbol le va bien, explicó. Finalmente, el Cali recordó lo logrado con Santos Laguna, y comentó que siempre jugó para ganarse el cariño de la afición. Yo me siento muy querido, y si la gente me idolatra, pues uno juega para eso, para sentirse querido, y lograr cosas importantes. Acá lo logré, y tengo ese cariño de la gente, explicó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal, y activa la campanita para así, traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.